¡Hola mundo! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, paso de rápido mis queridos tigritos para decirles. Ahorita ya son las 10, son 5 para las 11 de la noche. Acabo de llegar de trabajar y pues tristemente no puedo hacer el directo de hoy porque tengo que entregar unos trabajos. Como saben, estamos en fecha de exámenes y pues yo acabo de llegar de trabajar. Entonces ahorita me tengo que poner rapidísimo a hacer los últimos trabajos de la fecha de exámenes, de la fecha de evaluación. Así que pues disculpen chicos que no pueda subir video. El día de ayer no subí porque ya les dije que los miércoles no voy a subir video porque o directo porque voy a estar con lo de las tareas y el día martes pues estaba súper agotado y no pude hacer directo porque llegué y me quedé dormido. Así que discúlpenme que no les haya hecho directo. Pero el día de hoy se me complica por temas de trabajos, entregas de trabajos que incluso nos acaban de mandar un trabajo ahorita. Haciendo las 11 de la noche me acaba de llegar el mensaje de que tengo que entregarlo antes de las 12 de la noche. O sea, tengo una hora para terminar este trabajo cuando yo voy llegando de trabajar justamente ahorita. Así que bueno, pues chicos, básicamente pasaba a avisarles esto, a desearles muchos, 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 muchos buenos días, buenas noches y buenas tardes y buenas de todos, a todos ustedes. Saben que los quiero muchísimo y de verdad los extraño muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero ya mañana espero que podamos recuperar un poquito de tiempo de los directos porque no tengo tanta tarea para este fin de semana ya que ha sido una semana de exámenes, de estudiar y todo. La mayoría de las tareas ya las tengo revisadas. Así que creo que este fin de semana sí podremos jugar un buen ratito con todos ustedes. Así que bueno, si gustan pasarse por el canal el sábado o el domingo, pues bienvenidos sean y pasémosla muy, muy bonito, ¿vale? Pero por ahora nada más paso a decirles esto, chicos. No va a haber directo el día de hoy. Mañana yo espero que sí. Mañana espero que sí haya directo. Espero que no haya tanto tráfico como hoy porque además están cambiando el asfalto de una de las avenidas de aquí. Y bueno, pues es un trafical terrible. Yo tenía que haber llegado a las 9 y estoy llegando a las 11 de la noche. Pero en fin, así es mi vida, chicos. Así es mi vida. Así que les mando muchos abrazos de Tigre Blanco. De verdad, los extraño mucho. Espero que no se molesten conmigo por no hacerles directo y que podamos el fin de semana estar juntitos compartiendo este espacio con los directos y con los juegos. Vamos a hacer Roblox, vamos a hacer Stumbleguys, vamos a hacer Minecraft, vamos a hacer de todo el fin de semana. Así que los espero por aquí. Yo me voy a poner a estudiar y a entregar unos trabajos que tengo que entregar antes de las 12. Así que nos vemos en el siguiente videíto, chicos. Los quiero muchísimo, de verdad. Los extraño como no tienen idea. Pero como siempre les digo, primero hay que cumplir con las obligaciones, chicos. Nos vemos en el siguiente directo y sanemos al mundo. Bye, bye.